Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bien, me alegro un montón. Bueno, acabo de llegar a Roncesvalles porque voy a participar en una carrera que creo que va a ser realmente chula y espectacular. Es una media maratón que une la colegieta de Roncesvalles con el ayuntamiento de Zubiri a través del Camino Santiago. Es una prueba que cuenta con 21 kilómetros, unos 400 metros de desnivel positivo y 800 metros de desnivel negativo, por lo que vamos a correr más para abajo que para arriba, creo que es algo que está realmente bien. Eso sí, hoy se espera que hagan unas temperaturas en torno a 30 grados, por lo que creo que el calor va a ser un factor a tener bastante en cuenta y puede que me pase factura, pero bueno, esto ya seguirá viendo y no voy a adelantar acontecimientos, así que voy a ir a calentar un poquito y enseguida empezamos. Gracias por ver el video. Primeros 5 kilómetros completados y de momento, pues bueno, bien, he salido algo más rápido de lo que debía, pero bueno, al final ya he sabido controlarme y estar un poco fino. Ahora ya voy y creo que a un ritmo más adecuado, y en el que me encuentro bien. Y justo hace unos metros nos hemos tirado por el primer subido en el que ha tocado caminar. Una cuestión, la verdad, que fue bastante fuerte. Y ya pues, vamos justo abajo, bajando, porque como os he dicho en el principio del video, nos ha querido decir más desnivel negativo que positivo. Bueno, detrás de carrera, ya hemos pasado la primera subida, en la que me ha tocado, pues, andar dos veces. Luego, hemos bajado por un ayedo precioso, lo he disfrutado muchísimo, esa bajada. Y ahora, pues bueno, estamos bajando por una zona, pues, asfaltada, buscando la segunda de las subidas, que creo que es la gorda, gorda, gorda. Luego creo que viene un falso lleno, y luego ya es todo bajada hasta la subida. Así que voy a aprovechar estos tramos de bajada para recuperar un poco el tiempo perdido en las subidas. Y nada, y sigo corriendo al mismo controlado, porque si no creo que se me puede ser un poco larga, aunque de momento las sensaciones son hiper buenas. Bueno, kilómetro 13-400, y empieza la última subida fuerte de la carrera. De momento, empezamos caminando, poco a poco con paciencia, y luego ya una vez llegamos a la parte alta, se ha tirado hacia abajo, porque ya es todo costado hasta la subida. Ya el calor empieza a apretar de lo lindo, y eso que tenemos la suerte de que gran parte del recorrido está siendo por bosque, que se agradece un montón. Llegamos a la 16-800, y creo que ya empieza la bajada a subir, y creo que acabamos de llegar a la parte alta de la última subida, y ahora ya pues, ya disfrutar de todo este paisaje que veis, o sea, es que de verdad, que creo que esta carrera es la media maratón más bonita que he corrido nunca, tiene unos paisajes espectaculares, tiene la diciente de que se corre por el camino de Santiago, y está hiper guay eso de ir saludando a los peregrinos y deseándoles un buen camino, es una carrera la verdad que bastante corredera, aunque hay que decir que tiene un par de repechos en los que hay que caminar, o por lo menos yo necesito caminar, pero aún así se disfruta muchísimo, muchísimo, tiene un ambiente genial, y esto es simplemente precioso, así que voy a seguir disfrutando de lo que me queda de carrera, y enseguida pues enseguida estaré ya en el Ayuntamiento de Zubiri. Último kilómetro ya es correr por esta sendita y disfrutar, disfrutar, y disfrutar, acabamos de tener una bajada que ha sido la parte más técnica de toda la carrera, yo la he disfrutado muchísimo, pero no hay que reconocer que había muchísima roca vista, y hay que andar con cuidado, pero nací y me lo he pasado grande, y ahora nada, a disfrutar de lo que me queda, que ya es menos de un kilómetro, y buf, que bien me lo estoy pasando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!